¡Hola peluches! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Peluches Show TV, pues Fabio Agostini se quiere meter en un gran lío. ¿Qué pasó ahora con español? En breve te lo cuento. Antes te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que puedan ver más contenido como este. ¿Qué pasó ahora con el español? ¿Qué pasó aquí? Te lo voy a contar inmediatamente. Pues Fabio Agostini estaba en un evento y él pensó, pues ahí ustedes pueden ver en pantalla, él pensó que se le había extraviado el celular, sin darse cuenta pues que su compañero lo estaba grabando, lo estaba grabando con su móvil, con el móvil de Fabio Agostini. Él en Tik Tok, pues ha señalado que casi pensó que se le había perdido el celular, pero no, no fue así, sino que se le había dado a su compañero, pues para que lo pueda tener y así grabarle. Pero esto no queda acá, ¿no? Fabio Agostini pone, cuando crees que perdiste el móvil y te das cuenta que se están grabando con él. Pero esto no queda acá, sino que un fan pues de Fabio, un seguidor de Fabio, puso algún en Tik Tok y Fabio le dio una respuesta que de seguro, de seguro va a tener pues una contestación de Magaly Medina, una respuesta seguro por meterla en cosas que no debería. Fabio está jugando con fuego, sinceramente. ¿Qué le puso Alex Yosdado? Pues no, un seguidor de Fabio. Dice, si se pierde ese cel, Fabio Agostini, Magaly tendrá un año de contenido, obviamente. ¿Qué habrá peluches en el en el celular de Fabio Agostini? Para mí tu opinión es importante. Escribe en la cajita de comentarios ¿Qué creen ustedes que tenga Fabio Agostini en su celular? La respuesta de Fabio, la respuesta de Fabio fue la siguiente. Magaly está y pone obviamente una berenjena que ya ustedes saben el significado. Nosotros pues hemos puesto en la pliquita ¿No? Que habría salido con él ¿No? Eh sabemos que es es broma, es mentira, pero Fabio está jugando, está jugando con fuego, está jugando con fuego ¿No? ¿Por qué que sinceramente para Magaly debe ser una falta de respeto ¿No? Pero los demás, los demás chicos que comentaban se reían y obviamente que le ponían obviamente porque como como Fabio Agostini pues es el Lord llamado Pingostini así le dicen ¿No? Frío de frío le ponen eh lo que abrí en ese celular ¿No? Le ponen pues a Fabio Agostini y este pues responde de una manera bien sarcástica burlándose obviamente Magaly está y una berenjena al costado ¿Qué dirá Magaly ahora? Vamos a esperar la respuesta de Magaly porque sinceramente Fabio Agostini te has metido en un grave problema. Peluche suscríbete a mi canal activa la campanita de notificaciones para que puedas seguir viendo más contenido del mundo del espectáculo en en Perú. Bye, bye, peluches. Esto es Peluche Show TV.